Fue una jornada muy intensa en todo, en todo aspecto, en lo científico, en lo cultural y en lo afectivo porque yo he sentido un afecto y un cariño que realmente valoro enormemente, me he sentido querido, ¿no? Vos sabés que es muy lindo sentirse querido, ¿no? Escuchamos atentamente su charla y realmente fue, como lo decía el texto, el título, ¿no? Una charla sobre la salud integral de la mujer, ha tocado muchos temas, pero sobre todo me llamó la atención que no habló acerca de enfermedades y de tratamientos, sino más una forma de encarar la vida, ¿no? Que es lo importante y es el mensaje a destacar. Yo, en general, mi actitud es esa. Trato de, por supuesto que vivo todos los días, vivo enfrentado con las enfermedades y de todo tipo, pero trato siempre de buscar el lado positivo de las cosas y ese concepto o esa, ¿cómo te puedo decir? Ese detalle que vos me haces sentir bien, me haces sentir bien porque es lo que yo busco, porque venir a hablar de enfermedades no es bueno. Es lindo, hay que hablar siempre con una actitud positiva. También, doctor, mucha referencia a la relación médico-paciente, ¿es de vital importancia? Vital, es vital. ¿Para el tratamiento? Sí, para todo. Yo creo que gran parte de la consulta, o 30, 40%, 50% en algunos casos, el médico se ofrece, se ofrece uno como medicamento. Yo creo que el médico que logra la empatía con el paciente y logra transmitirle la seriedad y el conocimiento, es un detalle fundamental para la curación de la paciente. Siempre hay que buscar posturas que enaltezcan y que no depriman, al contrario, aunque uno sepa que por ahí la verdad pasa por otro lado, yo creo que hay mentiras piadosas, yo creo en las mentiras piadosas. En fin, en medicina hay que ser muy cautos porque no hay peor cosa que el paciente nota que le está mintiendo. No hay peor cosa, y termino, no hay peor cosa de decirle a una paciente, vos quedate tranquila, que vos vas a andar muy bien y que no tenés nada y cosas, y resulta que después le da una receta y te lo mandás a rayos, o lo tenés que operar y le sacás un pecho. ¿Qué quiere decir? Estás mintiendo. Eso no se tolera nunca. Uno debe educar en la esperanza, que si los medicamentos o el bisturí fracasan, la esperanza no fracasa nunca. Y creo que el enfermo que tiene fe vive mucho mejor que aquel que es amnóstico.